Critica mucho, pero hace poco. Yo quiero que Kenzie Baqueteo, un joven artista que sabemos que va a llegar lejos, que tiene la capacidad, la humildad y se ve un muchacho serio, se ve un muchacho comprometido con la sociedad, consigo mismo y con su propio éxito, dímele algo a la juventud y algo también a los padres, a los adultos, que a veces con mucha frecuencia señalan, acusan a la juventud y pocas veces ese dedo con el que señalan para acusar, lo utilizan para señalarle el camino a esos jóvenes. Bueno, yo lo único que le podría decir a los jóvenes, así como yo y como mis amigos, mis compañeros, que lo que hay es que tener la mente aquí, tranquilo, enfocado en el trabajo que uno quiere y tratar de salir adelante con Dios, sin hacer los malhechos, estudiando, tratar de buscar un trabajo, no sé, que ayuda a su mamá, que el que ayuda a su mamá, Dios lo bendice, doble. ¿Podemos decirte llamadita, Kenzie? Vamos a coger a ver que lo que... Porque el público es, tú te debes al público, sos un amadita que te escucha. Mi hermano, el manto. Ey, adelante, Dionisio López. Ay, Dionisio. Viene de Santo Domingo a visitarnos, que tiene mucho talento. Yo quiero que tú me lo busques por ahí y me lo siguen en las redes sociales, que es un joven con muchas condiciones y muy bueno. Dale por ahí, Bolívar. Bolívar va durísimo. ¿Tú lo viste? ¿Qué es lo que va? A lo que sabe mucho de motocicleta. Vamos a una pausa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Kenzie seguirá con nosotros. Yo sé que te vamos a ver, y el público que está ahí viéndonos, te va a ver con grandes resultados. Pero yo creo que tú sepas que detrás de cada cima hay un valle. Detrás de los esfuerzos hay un resultado que no es nada fácil. Que tendrá que llorar, tendrá que sudar, tendrá que ver que te rompan la puerta en la cara, en el rostro. Pero tú tendrás que seguir, que tendrá que saber que si quieres un lugar cerca del sol, tendrá que arrojar, tendrá que recibir polvo, arrojado de rostro, calor, ampollas. Que detrás de cada cima hay un valle. Detrás de los esfuerzos, detrás de escalar, vendrán los resultados. Y te veremos cosechando esos resultados. Y en todo lo que podamos servirte a ti, a toda juventud, continuaremos. Ya llega nuestro próximo, ya aquí está nuestro próximo invitado, que es Jeuri, el menor del bloque, que estará con nosotros ya en un minuto. Y ustedes también nos estarán acompañando aquí. Sí, estamos activos. Sí, gracias por habernos tenido. No se nos vayan y llámenme al menor, llámenme al menor del bloque, llámenlo por teléfono y díganle lo que ustedes piensan de él. ¡Gracias!